Hola, hola, microlovers, bienvenidos a este video. Sobre anestesias en la micropigmentación, qué tipos de anestesias tenemos, cuándo las podemos aplicar, los tiempos de pose que debemos de utilizarlas y también los componentes y concentraciones, ¿vale? Así que comenzamos. Contamos con tres diferentes tipos de anestesias dentro de la micropigmentación. Antes de explicarles cuáles son estos tipos de anestesias, quiero mencionar que está estrictamente prohibido. Por ningún motivo debemos de infiltrar. Nosotros los micropigmentadores no estamos autorizados para infiltrar. ¿Qué es infiltrar? Inyectar anestesia. Inyectar anestesia ni en la ceja, ni en los labios, mucho menos en los ojos, ¿vale? Esto de una vez se los aclaro para que no entremos en polémicas ni en problemas. Esto puede ocasionar un grave problema legal y podemos arruinar nuestra carrera como micropigmentadores, ¿vale? Las anestesias que nosotros utilizamos son anestesias tópicas. ¿Qué quiere decir? Que solamente las aplicamos sobre la piel. Tenemos anestesias para piel cerrada. Las anestesias para piel cerrada se caracterizan, independientemente de la marca, se caracterizan porque contienen lidocaina en una alta concentración tipo 10%, 15%, 20%, 23% aproximadamente. ¿Y por qué se llaman en piel cerrada? Porque es antes del procedimiento. Antes de que nosotros realicemos algún trazo o alguna implantación de color. Antes de que aperturemos la piel para introducir el pigmento. En este caso les estoy poniendo la muestra de Télica, es una marca mexicana registrada en el sector salud. Y el tiempo de pose que nosotros utilizamos esta anestesia es entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Hay un sinfín de marcas para piel cerrada. Y vamos a ver cuáles son los ingredientes. En este caso es tetracaína y lidocaina, ¿vale? El tiempo de pose debe ser muy bien establecido y muy bien regulado. También contamos con anestesias para piel abierta. En este caso vamos a poner de ejemplo EPICS, pero también tenemos TAC45 y Blue Gel y otro sinfín de marcas. Estas anestesias se caracterizan por tener una baja concentración de lidocaina en mezcla con epinefrina. La epinefrina es un vaso constrictor el cual te sella la piel y hace que no tengas sangrado. Si tú realizaste un trazo y te está saliendo un poquito de linfa o a sangre, si colocas 5 minutos como máximo de este tipo de anestesias, pues bueno, vas a parar ese sudado de linfa. Vamos a generar una aura blanca alrededor de la ceja. Esta aura blanca se llama isquemia, ¿vale? Recuerden, esta anestesia la podemos aplicar de 2 como máximo 5 minutos. También contamos con anestesias de piel cerrada. Estas anestesias también se caracterizan por una baja concentración de lidocaina, un 5% como máximo. Existen un sinfín de marcas. Aquí tenemos la anestesia nanonum y la anestesia mesonum. Su característica visual es que estas anestesias están en crema. Estas anestesias se llaman mixtas porque podemos aplicarlas tanto en piel cerrada como en piel abierta. La diferencia radica en que en piel cerrada la vamos a aplicar de 15 a 20 minutos y en piel abierta de 5 a máximo 10 minutos. Reducimos el tiempo de exposición de la anestesia en pieles abiertas, ¿vale? Por lo general, los componentes de estas anestesias son lidocaina, tetracaína, benzocaína, en mix, en bajas concentraciones. También podemos encontrar anestesias líquidas con una concentración del 10% de lidocaina. Estas anestesias solamente las recomiendo para mucosa. No actúan en piel cerrada ni en piel abierta en tema epidérmico, ¿vale? Así que por el momento no las vamos a utilizar, pero era importante mencionar. Y ahora bien, ¿se debe o no se debe de utilizar anestesia dentro de la micropigmentación? Bueno, a mi consideración y en experiencia, la implantación del pigmento disminuye si utilizamos anestesia. Pero muchas veces es una necesidad de nuestros clientes el aminorar la sensibilidad de los tratamientos. Pero recuerden que una micropigmentación realizada a una buena profundidad, a la profundidad correcta, debería de tener una sensibilidad o una sensación mínima de dolor. Así que debemos de utilizar la anestesia lo mínimo indispensable. De hecho, en muchos tratamientos de micropigmentación en ceja, es recomendable no utilizarla. A veces utilizamos anestesia en eyeliner, pero sobre todo anestesia para piel cerrada. Y en labios, la anestesia que más recomiendo es la anestesia mixta. Y pues hasta aquí finalizamos nuestro video de anestesias. Recuerden que hay un sinfín de posibilidades de anestesias de diferentes marcas en diferentes presentaciones. Hay líquidas, hay en parches, hay en gel, hay en ungüento, hay en crema. Hay mil marcas disponibles en tu país seguramente, como aquí en México. Así que te sugiero que hagas un análisis de cuáles son los componentes de la anestesia que estás utilizando. Y recuerda que la concentración de la lidocaína no debe de ser mayor al 5% en piel abierta. Espero que este video haya sido útil, que te funcione alguno de estos consejos. Y también, si eres una clienta que está a punto de realizarse el tratamiento, pues le puedes preguntar al especialista qué tipo de anestesia está utilizando, en qué concentración. Y recuerda que de preferencia no debemos de utilizar mucha anestesia. Así que clienta, aguántate un poquito el dolor o la sensibilidad. Y especialista, aminora tus tiempos para que el tratamiento sea mucho más cómodo. Muchísimas gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirme por Instagram, Facebook, TikTok y nos vemos. Si tienes más recomendaciones de anestesias, aquí abajito en los comentarios, platícame cuál y por qué. Bye. ¡Gracias!